En la pista, lote número 57, son 9 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.020 kilos, el promedio para cada uno es de 336 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.500 pesos por kilo pesados a las 1 y 46 de la tarde, lote número 57